Habla claro, Wampi, te la estás comiendo Si sabroso que la creo Estamos ready Viven criticando Viven envidiando Lo viven haciendo y yo como un estúpido tolerando Viven criticando Viven envidiando Lo viven haciendo y yo como un estúpido tolerando Ya me cansé Dios es el único en que tengo fe Creían que yo no podía lograrlo Y como un simbol, por un lado les pasé Alejo el estrés, no caíren de pre Varios no me creyeron y lo superé Le metí otra vez, no tengo la culpa de tener un estilo fresh Ando acabando el street Malandro fumando creed Tú sigues pensando en mí Y yo te parto igual que el parto del beat Tal vez no sea un break peak Pero los ojos los tengo chinos como los de Bruce Lee Demasiada me dicen que sí Y yo lo lamento porque no soy wannabe Cambio el frenesí que les advertí Y haciendo esto yo ya me la comí Ey, putos efectos de la güey Con mis temas hoy mismo voy a hacer un hip Viven criticando Viven envidiando Lo viven haciendo y yo como un estúpido tolerando Viven criticando Viven envidiando Lo viven haciendo y yo como un estúpido tolerando Miles de mujeres, montón de dinero Ninguna me quiere A los haters les sale coquero Volando con la Jordan Fly Me van escuchando hasta en el extranjero Los pongo a bailar así como en Fortnite Lo que hago lo hago con esmero El Juampi está recorriendo el mundo entero Siéndole sincero Bitch Viven criticando Viven envidiando Lo viven haciendo y yo como un estúpido tolerando Viven criticando Viven envidiando Lo viven haciendo y yo como un estúpido tolerando Me aferre al volante Y seguiré adelante Cumpliré mis sueños desde pequeño De ser cantante Seré millonario, famoso y gigante El golpe lo daré al instante Ya que soy un gángster Existen muchas personas que me odian Pues a mí no me interesa que se aguanten Porque Oye pana, ¿qué te pasa? Voy rapeando por la NASA En bicicleta se desplaza A mí ninguno me para Dicen que soy amenaza Propio perrito de raza Las grupas a mí me besan y me abrazan Ya que estoy matando a la jugada Como los guaros de Lara Ellas prenden una vara Le gustan las cosas caras Dilemos del family Sofía Vergara Tú estás clara Que parecen chiquires y capibaras Porque me están viendo feo Acá ustedes son muy raras A mí me da la locura Fresa te quite lo dura Mi raíz es mi cultura El tigre de la llanura Me agarra por la cintura Y yo le falta lectura Anda pregúntale a Sara Que entonces me invitaron Para un evento Y termine rompiendo una apertura Con esta tremenda pinta Y este flow Y de paso este piquete Pareciera que viniera Del desierto como gara Peligroso como bala Guinda doca algún koala A ellas no le faltan alas Porque yo sé que son malas Muchos tratan de poder llegar aquí De inmediato se resbalan Sin que son malas Tratan de campetear en fujo sala Peligroso como bala Guinda doca algún koala A ellas no le faltan alas Porque yo sé que son malas Muchos tratan de poder llegar aquí De inmediato se resbalan Sin que son malas Tratan de campetear en fujo sala El fomo lo fabrica Me lo lanza y me lo tira Ahora le claro esas balas Yeah El fomo lo fabrica Me lo lanza y me lo tira Ahora le claro esas balas Uh El fomo lo fabrica Me lo lanza y me lo tira Ahora le claro esas balas No quiero lloraderas de esta gente Cuando me miren Cantando por toda Venezuela Colombia, México, España y Guatemala Viven criticando Viven envidiando Lo viven haciendo Y yo como un estúpido tolerando Uh Viven criticando Viven envidiando Eh Lo viven haciendo Y yo como un estúpido tolerando Express Music Studio Yeah Juanpi, Juanpi, Juanpa En Fibi de Produce Escuchas Yo represento el municipio de Rica Ustedes de Cañón de Estalamparo ¿Estás claro?